Una varita yo tengo y tiene ya dos poderes Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Si me gusta una mujer o si no tengo dinero Con el truco de la varita enseguida lo resuelvo Con el truco de la varita enseguida lo resuelvo Juana María Isela ha visto ya mi varita Juana María Isela ha visto ya clarita Y se pasa y comentando mi varita más bonita Y se pasa y comentando mi varita más Juana María Isela ha visto ya mi varita No se lo agradezco a mi famosa varita No se lo agradezco a mi famosa varita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!